A través de las redes sociales fue compartido un video en el que aparecen policías motorizados sometiendo a un trabajador de correos, quien en la grabación afirma que no hizo nada e incluso asegura que todo lo realizan los oficiales porque no les quiso dar mordida. Toda esta situación fue muy polémica en el internet y en contraste, los uniformados refirieron que lo que sucedió en realidad fue que el empleado se brincó un semáforo y los agentes le marcaron el alto, pero en vez de detenerse, este trató de huir. Instantes en que uno de los elementos le jaló la moto que traía y en ese momento comenzaron los jaloneos, hasta que más policías llegaron en apoyo de su compañero, lo que derivó en todo un alboroto sobre la avenida Madero frente a la catedral. Con información de Red 113 Michoacán, Voz, María Selvarela.